Salsa 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 Quiere la gente Salsa Para bailar Salsa Me piden todos Salsa Me voy a dar Ajá Mira que te canta Mi hijita Que señora Osu, Osu Que te lo digo yo Epa A un alto Salsa Quiere la gente Salsa Para bailar Salsa Me piden todos Salsa Me voy a dar Salsa Salsa Me piden todos Salsa Me piden todos Salsa Me piden todos Salsa Moja Plata Me piden todos Me piden todos Me piden todos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!